Listo, si, ajá, bueno empezamos en caballeros, muy buenas noches ante mano a toda la banda que hoy asesita en este lugar y en este programa, bueno empezamos en caballeros vamos a dar el inicio, bienvenidos y que ustedes se diviertan, aquí iniciamos vamos a caballeros, muy buenas noches, San Pablo de Adichieva, en esta gran ocasión festejando el 15 de septiembre, hoy, el selector, sonido a seca, Alejandro Dúñez muy buenas noches, bienvenidos hoy en esta gran ocasión estás penetrando a la cultura máxima de la República Mexicana la cultura sigue avanzando 5, 4, 3, 2, 1, 0 bienvenidos ok 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 Y a donde está el grito mexicano esta noche Y que viva México Bueno pues amas y compañeros Hoy Estamos iniciando con la banda que Se asesina en este lugar Nos da bastante gusto que toda la banda Hoy Empieza a mandar sus saludos A todas las chicas guapas que nos acompañan Muy buenas noches de mano En esta ocasión Bueno pues los primeros saludos de la noche Y este saludo para A una con mucho cariño Hasta el saludo de México De parte de Alexis Duñez Una hasta el caso de Perron esta noche Pues un saludo esta noche Bueno pues vamos a ir